Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Seguimos aquí en el Museo de los Bocallos de Beijing, donde podemos ver, ustedes pueden ver acá atrás, que hay muchas cosas antiguas que nos dan indicios de cómo era la vida antes y que el artículo era chino era muy importante. Estoy seguro que les va a encantar venir a visitar este museo. Y lo interesante es que en este piso hay un restaurante. Ah, sí, dentro del museo. Y en este lugar vamos a conocer los Bocadillos de Beijing. Ah, ya, vamos entonces. Vamos. Ahora les presentamos el primer Bocadillo de hoy. Bienvenido, Juan Shubo. Bienvenido. Hoy les quiero que todos se vean a Beijing. Tentín, disculpa que te interrumpa, pero solamente veo poquísimos ingredientes aquí en la mesa. Me imagino que tiene que ser muy fácil de hacer, ¿no? Esto es para hacer la masa que después va quedar. Como tenemos en este plato, ¿cierto? Sí, sí. Primero haría falta preparar la masa con harina y agua. Y luego cocerla a favor. A ver, ajá. Que se siente bien. ¿Sabes? Ten bien, el otro día estaba viendo un programa de televisión y hablaba de que los productos con harina son propios del norte de Beijing. Por eso aquí en Beijing hay muchos platos con harina, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Ah, y ahí la razón. Entonces, venir a Beijing es un excelente lugar para comer muchos platillos con masa, ¿cierto? ¿Te gustó este de la noche? Esto se potable, ¿pueda trabajar de este momento? ¿Puedo poder hacer el proceso de estaación? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el proceso de este hambre? Después, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Me preguntar, ¿puedo hacer esto? Sí. No. ¿Puedo hacer lo que sea? Quase es una vez. Puedo hacer esto. No. ¿Puedo hacer esto? No. No. La masa es como pegajosa, ¿o no? Sí, porque utiliza harina de arroz crudinoso. Ah, o sea. Por eso hace. Y luego que está rojín. Amasar un poco con la ayuda de esta tela ya remojada. Para que no se pegajosa. De acuerdo, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Para que no se pegajosa. De acuerdo. Es la harina de soya. Ha, harina de soya. Pero no, no es nada. Para que el dodo mene ya no en! como que se hace un empanizado de la masa se usaba como relleno sí, es muy popular bueno, por lo menos hasta el momento me parece que está muy fácil de hacer vamos a ver después cómo termina es como untar mermelada en un panqueque grande se desenrolla exactamente igual que los panqueques en el desayuno vamos a sacar de un panqueque y ya está TENCIENDO. TENCIENDO. DESPUÉS DE CORDAR YA SE PUEDE SERVIR DIRECTAMENTE. ESTE QUE ESTÁ A LOS ÁNGELES. TAN RÁPIDO, NO SE LESTA NADA MÁS. QUERRE QUE ESTA ES EL BOLCADILLO QUE ES MÁS FÁCIL SE PUEDE HACER. ESTÁ IDEAL, RÁPIDO, ENTRETENIDO. HAY QUE PROBARLO ENTONCES. Su nombre es interesante, ¿no? El origen del nombre Luitagor se remonta a los tiempos de la emperatriz Xie. Ella pensaba que la comida del palacio era muy monótona y no estaba satisfecha con los sabores de los platillos que se le servían y pidió probar algo nuevo. Entonces el jefe de cocina de Xie pensó en nuevas opciones y preparó un nuevo cocadillo. Cuando terminó de hacerlo el eunuco de la emperatriz llamado Luis se encargaba de servir. Por descuido, el cocadillo cayó en un cuenco con harina de soya. Aunque el jefe de cocina se enfadó mucho no había más remedio que servirlo tal como estaba a la emperatriz. Al probarlo, a Xie le costó mucho y le preguntó al jefe de la cocina ¿Cómo se llama este cocadillo? Él pensó en el error que comió el eunuco y le respondió Luitagor. Y desde ese entonces este cocadillo tiene este nombre. Luitagor tiene como características principales su aroma, su sabor dulce y su textura especial. Luitagor tiene como características principales y su sabor dulce 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 ¿Qué hay aquí? ¿Cuáles son? ¿Por qué no los identifico bien? Buenas tardes. Vamos a prepararlo y lo metemos en el refrigerador. Y lo metemos en el refrigerador. Vamos a prepararlo. Vamos a prepararlo con cierto tiempo de anticipación. Por ejemplo, con un día de anticipación. Bueno, nosotros también cuando yo preparo los frijoles en mi casa, también los dejo remojando un día antes. Así se puede acortar el tiempo de coche. Vamos a prepararlo. ¡Suscríbete! Para cada medio kilo de putea roja, haría falta poner unos 200 gramos de azúcar normal y 100 gramos de azúcar moreno. ¡Ah, sí! Son postres muy, muy dulces. Sí, más o menos la proporción es así. ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Será muy dulce! ¡¿Cuánto más saliendo? ¡Entonces ya está listo! Ya no nos queda más ingredientes. ¡Cascha de chungo, mamá, ¿qué será! ¡Está listo! ¡Bien cocido! ¡Qué rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se ha enfriado? Y se debe conservar en la nevera por más de dos horas. Como un flan, perfecto para el verano. Bueno, ya estamos listos, creo yo. Pero, Chungín, esto parece un flan de chocolate, ¿no creen ustedes? Postre de judía roja. Ah, ¿no creen? Por eso ya tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver el pecado. Vamos a ver el pecado. ¿Qué tal? O que, ¿no creen? Sí. ¿Qué tal? 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 Me ha gustado mucho la preparación de este bocadillo Porque sabes lo que me pasa Cuando uno habla de bocadillos de Beijing Uno piensa quizás un emparedado Un sándwich Y la verdad que aquí hay muchos bocadillos De todos los tipos Dulces, salados, fritos, con masa De todo un poco Así que uno va aprendiendo Todos los tipos de comida que hay aquí Y entonces me gustó mucho Los bocadillos que aprendimos hoy De verdad Tenemos listo este postre de judía roja Para servir Gracias Bien ¿Qué te parece? Tiene un sabor muy ligero Creo que es ideal para el verano Está muy, muy rico ¿Y el tuyo cómo está? Lita col tiene un sabor muy rico Me gusta mucho ¿Ah, sí? Además, es un bocadillo favorito De sushi La mujer más poderosa de China Durante la segunda mitad del siglo XIX Qué bueno A ver, lo voy a probar Está bien No es tan dulce como yo creía Muy rico, ¿no? Sí, muy rico Vale la pena probarlo Chao Hasta la próxima edición Chao, amigos Chao